No sé muy bien qué hago aquí Me cuesta adentrarme, no sé a dónde ir No quiero limitarme, quiero estar ahí Pero cuando estoy ya me quiero ir ¿Qué es lo que pasa? Que estoy presente pensando en irme, quiero estar en casa Con mis amigos, un par de cervezas y nada que pensar Y luego en mi cama no paro de dar vueltas ¿Qué es lo que pasa? Buscando una solida que no tenga futuro Perdida en mis ideas, todo se ve muy oscuro No necesito presión, si ya me tengo a mí Me cuesta respirar y también decidir No sé muy bien qué hago aquí Me cuesta adentrarme, no sé a dónde ir No quiero limitarme, quiero estar ahí Pero cuando estoy ya me quiero ir Me quiero ir Cuando estoy ya me quiero ir Entre tantas dudas no se me existir No es que no me gusta, es que no le veo fin Vuelta a empezar, dime por dónde seguir Buscando una solida que no tenga futuro Perdida en mis ideas, todo se ve muy oscuro No necesito presión, si ya me tengo a mí Me cuesta respirar y también decidir No sé muy bien qué hago aquí Me cuesta centrarme, no sé a dónde ir No quiero limitarme, quiero estar ahí Pero cuando estoy ya me quiero ir Pero cuando estoy ya me quiero ir 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 Gracias.